Hola amigos de locuras entre nosotros, buenas tardes, buenas noches, ahora que nos estén viendo, bienvenidos, una vez más, hijos de ciclona, mires aquí con nosotros, gran amigo de la página y gran amigo de lucha de UNFM, este, otra vez, un luchador de gran talla, de gran peso, como lo hace el narco satánico, te enfrentó, lo buscaste, dieron una gran lucha, ¿cómo te sentiste? Pues muchas gracias, espero que el público se haya llegado contento de la lucha y pues ahora sí que entregamos todo y me siento bien, bien, y ahora sí que un triunfo más. Así es, y brindarte al 100% como todas las veces que has venido este ciclo, el día de hoy, creo que demostraste por qué cargas con esa leyenda tan pesada como, y esa máscara que traes, ¿no? La pasca que portas, creo que es icónica, no eres ningún improvisado, traes una gran escuera por parte de tu padre. Gracias, sí, en verdad, pues ahora sí que nos presentamos, siempre contamos, le sentamos en pie, no digo, el público hoy lo vio, ustedes lo comprobaron, estuvimos ahí entregados. Así es, ¿alguna rivalidad te interese aquí en Luchalín Europeo o más adelante? No, pues este, en el Pasatánico ya, ya lo siento una piedrita, ya lo comprobaron, pues a ver qué será más adelante, ya ves que ya tres veces lo he enfrentado y las tres veces, dos veces le he ganado y una me ganó, pero por un favor que me metió. Así es, pues este, también quedó por ahí algo pendiente con el Hijo de Caos, creo que se te van juntando, ¿no? Queda una vez más, más y más. Así que es donde nos presentamos, ahí dejamos uno o dos rivales y pues ahora sí que estamos puestos a cualquier, este, elemento de enfrentarlo. Pues nos vemos próximamente, ciclón, porque la verdad es que la gente se va siempre muy contenta, cada vez que asistes aquí al gimnasio de Luchaláctico, cada vez que nos visitas en Toluca, y pues que no sea la última vez y vete más seguido también aquí. Ok, pues muchísimas gracias, ahora sí que le damos gracias a, este, a Luchaláctico, a los promotores que cumplieron en su trabajo desde el principio, porque eran en ellos, pues mira, aquí estamos, y gracias a la gente de Luchalá que nos apoya día con día. Muchas gracias, Toluca, y ahí estamos. Muchas gracias, ciclón, y pues nos vemos la próxima. Hasta luego.